Se viene Saulo, tiene que dar 10 vueltas 2, si quieres prender, 3 Va contando Víctor las vueltas Más rápido, 7, si le pega 8, 9, 10 Vamos, vamos Te deja eso, va de costado prácticamente Saulo 1, frente apoyado 7, vuelta entera 8, otra vuelta más 8, 9, vamos 11 va a hacer porque prendiste 10, una más 35 segundos Ahí va Saulo, se va de costado No tiene que salir de la línea, salió de la línea De vuelta al sector Se le está complicando Al equipo blanco por el tema De que salió de pista Por decirlo así, Saulo y perdió segundos importantes Acá el que lo hace más rápido es el equipo que va a ganar 8, a pesar del mareo Que tiene, le está contando los números Perfecto 10, campana, campana, no tiene que salir Campana 7, 8 Ahí va Jasmín Se va de costado Cuidado que no salga Salió, salió Cruzó Jasmín de vuelta Vamos que es por tiempo 7 8, vamos Jasmín Una vuelta más Ok, por tiempo va de costado Cuidado ahí por la línea Si es que Jasmín levanta la cabeza O cualquier participante levanta la cabeza Se le va sumando vueltas No van a ser 10 Van a ser 11 o 12 vueltas Que tienen que completar Chicos, desprenden la mano Le voy a hacer repetir las vueltas 4 Vamos Jasmín Una vuelta, dale Dale, dale, dale Dale, continúa Vamos, de por tiempo Vamos, campana, 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 campana Dale Campana Está re mareada No sabe dónde está Ahí está Va con las vueltas Se le acerca a Saulo para apoyar Saulo Va Queca Les cara Queca Se va de costado Cuidado Ay, casi, casi 8 9 Ya está Completó 10 vueltas Vamos Se viene Vamos, vamos Uy Trata de levantar la pierna Para no irse de costado No, estás tremendo Está muy bueno Vamos a decirle a Eduardo Penta Que haga esto Ahora cuando hagan al cote Que pongan una madera Y empiecen a girar Y después ver Tremendo 8 Nelly que No Ay Se fue, se fue, se fue Vamos Nelly de vuelta acá Por favor Vuelva a empezar este sector Vamos Hacia acá Nelly Hacia acá Fuerza Vamos que es por tiempo Dale Nelly es por tiempo Vení para acá Nelly Acá Escuchad la voz Escuchad la voz Se viene Nelly Con las piernas abiertas Una Trata de hacer equilibrio Ahí está Ya está Nelly Vení, vení, vení La campana Tocá la campana Uy, se cayó Salió Vení Dale Nelly Dale, dale, dale Salió la mano No la rodilla